¿Qué tal mi gente? Vamos a resolver un ejercicio Utilizando el diámetro 2 pulgadas En este ejercicio tenemos Así como lo pueden ustedes visualizar en ese dibujo Dos codos unidos Vamos a decir que el codo superior Es radio corto Y el codo inferior Radio largo Teniendo una altura O una diferencia entre centros De dos pulgadas y media Como lo pueden visualizar por aquí Dos pulgadas y media Con esos datos vamos a buscar Primeramente el grado de los codos Posteriormente vamos a poder Definir el avance de cada codo Cuanto sería el recorrido Cuanto sería la proyección Comprobar la altura Y obtener la distancia total Digamos de este bisel Al otro ¿verdad? La distancia total Vamos a iniciar entonces Con la solución de este ejercicio A mi me gusta O he tratado en algunos videos Utilizar algunos valores Que ustedes puedan Realizar El trazo Y comprobar Las medidas O los resultados Entonces Pues yo los invito Para que hagan esta práctica Hagan su Su trazo De acuerdo A las dimensiones Y puedan ustedes Checar Los resultados Bueno Vamos a iniciar con la solución ¿Qué es lo que necesitamos Primeramente? Primeramente Necesitamos Obtener Los avances Del codo De 90 grados De acuerdo A cada radio De avance Como dijimos El codo superior Radio corto El avance del codo De 90 grados Radio corto Es El diámetro Es decir Dos pulgadas Para el codo inferior El avance del codo De 90 grados Radio largo Es igual A diámetro Más radio Esto es igual A dos más una Tres pulgadas Sumamos ambos avances Nos da igual A cinco pulgadas Dos más tres Igual A cinco pulgadas Ese vamos a decir Es El primer valor Que nosotros Necesitamos Si El segundo valor Es La altura O diferencia Entre centros En este caso Pues tenemos Dos pulgadas Y media Sale Vamos a hacer una Operación Para obtener El grado De los codos Si En la calculadora Lo voy a hacer Directamente Vamos a oprimir Shift Vamos a oprimir Coseno Abrimos Dos paréntesis Vamos a poner Cinco Menos Dos Punto Cinco Cerramos Paréntesis Entre Cinco Damos Igual Y ahí tenemos Que el grado De los codos Es Sesenta Grados Aquí lo voy a anotar Grado de los codos Igual A sesenta Grados Vuelvo a repetir Vamos a hacer la operación Nuevamente Shift Coseno Abrimos dos paréntesis Cinco Es la suma De los avances De noventa Grados Menos Dos Punto Cinco Que es La altura O diferencia Entre centros Entre Cinco Que es El avance O la suma De los avances De noventa Grados Damos igual Y ahí tenemos El grado De los codos Sesenta Grados Sale El siguiente paso Es Obtener El avance De cada codo Vamos a iniciar Con el Radio corto Lo que vamos a hacer Es Lo voy a anotar Por aquí Para que ustedes puedan Hacerlo también Avance Va a ser Tangente Abrimos un paréntesis Ponemos sesenta Entre dos Por el avance De noventa Que es dos Y lo voy a convertir A centímetros Para trabajarlo En centímetros Si Este va a ser Para el radio corto Entonces vamos a decir Tangente Abrimos paréntesis Sesenta Entre dos Cerramos paréntesis Por dos Por dos Punto Cincuenta y cuatro Damos igual Y ahí tenemos Dos Punto Nueve Centímetros Dos Punto Nueve Centímetros Si Voy a Apuntar de una vez En donde corresponde Ese valor Sería En esta parte Si Radio corto Dos Punto Nueve Lo voy a apuntar Y ahorita Lo voy a mostrar Dos Punto Nueve Centímetros De igual manera Lo voy a apuntar De una vez En el Recorrido Dos Punto Nueve Centímetros Sale Mi gente Ahí lo tenemos Apuntado Aquí vamos Dos Punto Nueve Y Dos Punto Nueve Vamos ahora Con el avance Del codo Radio Largo Avance Tangente Abrimos Paréntesis Sesenta Entre dos Por tres Por dos Punto Cincuenta Y cuatro Tres Es el avance Del codo De noventa Radio Largo Así como lo tengo En la calculadora Simplemente le voy a cambiar El avance Del codo De noventa Do igual Y ahí obtengo El avance Cuatro Punto Cuatro Centímetros Eso es correspondiente Al codo Inferior Que es radio Largo Aquí lo voy a apuntar Cuatro Punto Cuatro Centímetros En el recorrido También Aquí lo voy a apuntar Y ahorita se los voy a mostrar Cuatro Punto Cuatro Centímetros Bueno De esa manera Ya tenemos Los dos avances El avance Del codo Superior Radio Corto Y el avance Del codo Inferior Radio Largo Sumamos Ambos Avances Decimos Cuatro Punto Cuatro Más Dos Punto Nueve Damos igual Y nos dice Que El recorrido Es Siete Punto Tres Centímetros Este es El recorrido Es decir La distancia Del centro Del codo Inferior Al centro Del codo Superior Esta distancia Es El Recorrido Bueno Vamos a obtener Ahora La proyección Que sería Esta distancia De este Punto A este Punto Si Esta distancia Que hay Entre el centro Del codo Inferior Y el centro Del codo Superior Proyección O base Como vamos a Obtener Eso Vamos a Multiplicar El recorrido Por Coseno De 60 Decimos Siete Punto Tres Por Coseno De 60 Y damos Igual Ahí tenemos Siete Punto Tres Por Coseno De 60 Damos Igual Y tenemos Tres Punto 65 Aquí lo voy A apuntar Tres Punto 65 Centímetros Si Esa es la distancia Que tenemos Ahí De proyección Sale Ahora Si queremos Comprobar Lo que es La altura Simplemente Vamos a Multiplicar Proyección Por Tangente De 60 Tres Punto 65 Por Tangente De 60 Damos Igual Y nos Da 6 Punto 3 Sale Aquí tuvimos Tres Punto 65 Esto Por Tangente De 60 Nos Da Igual A 6 Punto 3 Centímetros Si yo Divido 6 Punto 3 Entre 2 Punto 54 Me Da Igual A La Altura Nos Da Un Poquito Menos Porque Hemos Redondeado Valores Acá Pero Eso Es Tomándolo En Centímetros Bueno Podemos Decir Que Hemos Comprobado La Altura Ahora Vamos A Obtener La Distancia Total De Bicel A Bicel Nosotros Podemos Obtener Esta Distancia Haciendo Seno De 60 Por 5 Por 2.54 Igual Prácticamente 11 Centímetros Que Que es lo que Hicimos Seno Del Grado De Los Codos Por Dos Avances De 90 Grados Lo Convertí A Centímetros Y Me Da Prácticamente 11 Centímetros De Este Bicel A Este Bicel Vamos A Comprobarlo Decimos 4.4 Más 3.65 Más 2.9 Damos Igual Y Ahí Tenemos 10.95 Prácticamente 11 Es Por Una Situación Del Redondeo Que Nosotros Hicimos Aquí Realmente Fue 2.9 Y Un Poquito Más Por Ese Redondeo Pues No Nos Da Aquí Exacto Pero Prácticamente Tenemos Los 11 Centímetros Si Aquí Lo Que De De Bicel A Bicel Si Que Dijimos Prácticamente 11 Centímetros Si Esa Sería La Forma De Resolver El Ejercicio Pues Como Les Comente Yo Los Los Invito Para Que Ustedes Tracen Esto A Medidas Reales Considerando El Avance De Acuerdo Al Radio Este Es Radio Corto Este Es Radio Largo Y Pues Puedan Ustedes Comprobar Las Medidas Vuelvo A Comentar La Variación Que Hay Digamos Es Por El Redondeo De Valores Si Lo Hacemos En Pulgadas Utilizando Todos Los Dígitos Posibles Nos Sale Exacto Pues Yo Digo Para Una Manera De Que Ustedes Puedan Comprenderlo Pues Hice La Conversion A Centímetros Pero Para Mi Lo Más Preciso Es Trabajarlo En Pulgadas Animo Mi Gente Espero Que Les Pueda Servir Esta Información Y Pues Ahí Estamos Seguimos Adelante Temas Hay Muchos